Hola y aloha desde Hawaii. Me llamo Tom y hoy quiero introducir algo sobre Hawaii, que es el lugar yo visité durante las vacaciones del Día de Acciones Tocadas. Llegué a Hawaii y un martes tomé un vuelo desde San Diego a Hawaii. Es un vuelo directo. Y el vuelo es 6 horas y 30 minutos. Llegué a Hawaii en las 2 de la tarde y después de registro en mi hotel, fui a la playa de Waikiki. Es la playa más famosa de Hawaii y hay muchos visitantes desde todos los países del mundo, incluye Japón y Alemania y creo que también México. Llegué por una hora y media y creo que es muy bonito y el mar es, la temperatura es muy bien. En el segundo día, yo levanto muy temprano y fui a Scoop Diving. O sea, está malinísimo en la bahía de Waikiki. Durante el viaje del buceo, yo vió tortugas y tiburones pequeños. Creo que todos son animales muy bonitas y creo que en general la experiencia es muy buena. Por la cena, yo comí el ramen, que es un tipo de comida japonesa. Es una fideo. Y también yo tomé sake. Es un tipo de vino de arroz desde Japón. Y también hay barbecuas japonesas. Hoy es el tres día de nuestro viaje y en la mañana fuimos a Cascara de Manua. Es una cascara muy famosa en la isla de Oahu. Tienen una altura de 150 pies, que es 46 metros. Y se puede acceder desde la carretera más cercana. Hay una caminita de aproximadamente 1.5 millas, que es 2.4 kilómetros. El tiempo en prado en la caminita tendrá una duración proximidad de dos horas para poder acceder a la cascara. La caminita pasa a través de muchos ecosistemas y se siente como un aburreto que hace que sea una zona gran para fotografiar. Y el camino a la cascara es muy menudo fangoso y desparadizo. Y las internaciones repentinas pueden ocurrir en cualquier momento. Entonces, es un poco peligro. Esta noche yo fui a la fiesta luau. Una fiesta luau es una fiesta tradicional de Hawaii. Y se incluyen comidas y bailas de la gente indígena de Hawaii. Y en una fiesta de luau, uno de los platos que se sirven es el poi. Es un plato de dieta hecho con raíces de taro. También tienen el cerdo kalua que se cocina en un horno de tierra. Durante la fiesta, la gente indígena de Hawaii están bailando y muchas de ellos están tocando ukulele, que es un tipo de guitarra de Hawaii, para acompañar a las bailanines. En general, es una experiencia exótica. Para mañana, voy al palacio Iolani. Es el único palacio real que se ha utilizado como residencia oficial para Monaca. Un lugar histórico nacional dentro del Registro Nacional de Lugares Históricos. Dos malacas ocuparon el trono en el palacio Iolani, el rey Kalakoa y la reina Liliu Kalani. Después del palacio Iolani, voy a regresar a San Diego. No es una vacación muy larga, pero creo que yo siento el espíritu de Aloha. La gente de Hawaii es muy acogedora y creo que un día en el futuro voy a regresar a Hawaii otra vez. Ahora quiero demostrar un clip de las bailas tradicionales de Hawaii. Y ojalá que ustedes les gustan mi TED Talk. Gracias. 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 Gracias.